Muy buenos días, tardes, noches a todos quienes estén viendo este video de mi canal Bitácora de lo Cotidiano. En un video anterior hablé sobre algunas gaseosas extranjeras que están llegando aquí a Perú. El caso de tres gaseosas, bueno en realidad una gaseosa, un té verde y un jugo de coco, jugo frutal vamos a decirle así, que están llegando enlatados a Perú. Ahora me encuentro, creo que no está disponible en la ciudad de Lima, pero nos viene directamente desde la cálida ciudad de Iquitos en la Amazonía peruana. Este está abierto, este sí está tal como viene. La Pinta es un queso enlatado de Holanda. Queso fundido 40% MGES, que no sé qué quiere decir, que es importado por una empresa llamada KL, ubicada en Iquitos. Y guau, este de aquí fue producido el 19 de noviembre del 2015 y tiene como duración hasta el 19 de mayo del 2017. Se ve que hay bastantes preservantes. Ingredientes, bueno, queso con colorante, agua, emulsificante, sal, etc. Queso de Holanda, dice aquí, queso de Holanda primero, un bonito diseño. Queso sin corteza al 40%, nos preguntamos del otro 60% qué es maliciosamente. Aquí somos mal pensados. Primera calidad, supuestamente, hecho en Holanda, sello de calidad y no sé qué otras cosas más dicen. Pero me parece que este no es un producto que tenga mucha razón de ser en nuestro país, donde hay quesos muy ricos y frescos. Bueno, prácticamente cada provincia tiene su queso distintivo. Pero, por supuesto, siempre, digamos que Holanda, en el imaginario popular, y no solo en el imaginario popular, sino en la realidad, es un país europeo que tiene muy buena producción de lácteos, entre ellos de quesos, por ejemplo. Y pensaríamos que, por venir en lata, es un queso de untar, pero no. Por eso es que tengo aquí la lata ya abierta que he venido devorando, sino que es ni más ni menos que el queso que nosotros compramos, pues, en el mercadito, o cosas así. Exactamente igual, solamente que reducido a un tamaño en el cual puede entrar, pues, aquí, ¿no? Y digo yo, en Perú necesitamos esto, es como la reflexión, se le puede llamar así, que hacía con respecto al agua de coco enlatada en el otro video. Se entiende que hay países donde no hay coco, países donde no hay queso, no producen lácteos, y pueden permitirse, con justa razón, importarlo de esta forma, que no hay otra, ¿no? Pero, ¿aquí en Perú es necesario? Bueno, la verdad que creo que no. Y el sabor, la verdad que no es tampoco tan agradable. Como ha sido producido para durar dos años dentro de una lata, por más que entre los ingredientes esté el agua, la verdad que es bastante seco. Bueno, es un sabor no muy agradable. La verdad, mi padre es el que me lo invitó, y yo, para no rechazar su buena intención, lo comí, pero la verdad que no pasa nada. Y esta es una reflexión que hago, no sé, aquí llegará el momento que, por ejemplo, yo hace algún tiempo atrás vi un video de Canadá, si no me equivoco, era donde vendían la palta, que aquí te venden así nomás. Entonces, la partían y la ponían tras un plástico y una cosa innecesaria, ¿no? Bueno, pero quizá en Canadá, por el clima frío, no producen paltas. Sin embargo, me sorprendió ver que, en el caso de las mandarinas, en un supermercado conocido en nuestra ciudad, se daba el caso que las mandarinas te la vendían peladas y varias dentro de un tarrito, ¿no? Y le ponían un precio, evidentemente, bastante sobrevalorado. Es necesario todo esto, o sea, gente que veo que compra duraznos en conserva, cuando ya hay, cuando aquí tenemos duraznos, y otro tipo de frutas así, ¿no? Y para colmo importadas, ¿no? Porque buena parte de estas conservas de frutas nos vienen de Chile. ¿Qué necesidad hay si aquí en Perú producimos esas frutas? Y bueno, esto entraría dentro de la categoría de las estupideces innecesarias que nos venden y que compramos, quizá para sentirnos más modernos. No estoy comprando un enlatado, no importa que el aluminio esté probado, que causa problemas a la salud, ¿no? Eso es lo que hacen las latas, pero nos parece más importante creernos, pues, este, partícipes de una malentendida modernidad. Simplemente eso, y pues, no sé si habrán más videos así, pero es un tema que me interesa, este, de las comidas y las bebidas, como ya lo habrán notado. Bueno, que tengan buenas noches, días, tardes, a la hora que me estén viendo, y cambio y fuera, pues, vean, vigilen, piensen bien lo que comen y lo que beben. ¡Gracias!